¿Cuánto va a haber que desembolsar por parte de los costarricenses del Banco Hipotecario de la Vivienda para arreglar esto? Porque eso es una vergüenza. Esto es, como lo decía anteriormente, y yo ya no tengo otra palabra para definirlo, una estafa al Estado y lastimosamente ni la comunidad, ni la municipalidad, ni este diputado ha sentido el respaldo porque lo que me he sentido es vacilado por ustedes. Y acá ya la diplomacia se acabó y vamos para los tribunales de justicia y confiemos en el Estado de Derecho de este país porque me parece una barbaridad. Señor ministro, por favor, por humanidad, se lo suplico, se lo imploro. Vean, a mí me da vergüenza, tristeza, tres, cuatro veces que toda una junta directiva haya ido a ese cantón, que les haya puesto la cara a los vecinos, a las comunidades y que estemos ahora cuatro meses después sin tan siquiera tener una ruta clara porque estamos investigando y la información es confidencial. No, 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 pongámonos serios, porque en Tierra Prometida no hay vacas, ni es una finca, hay personas, adultos mayores y todavía es jugar con las expectativas de una comunidad vulnerable porque eso era un precario. Llegamos con la ilusión del bono comunal, pasamos años en apelaciones y tenemos esta realidad. Definitivamente, una estafa es lo que se hizo a vista y paciencia de la gerencia y la junta directiva del Bambi. Así de claro fue el diputado Carlos Felipe García, quien se mostró muy molesto tras la situación que se vive en la comunidad de Tierra Prometida en Pérez Celedón con el proyecto de bono comunal. El legislador confrontó al viceministro de Vivienda, David Rodríguez, y el gerente general del Bambi, Dagoberto Hidalgo, en audiencia en la Comisión de Asuntos Sociales. García cuestionó que hubo dos informes donde uno fue suministrado inicialmente por la administración y el segundo de la auditoría interna le indicaron por medio de un oficio que era de carácter confidencial y que luego de un acuerdo la junta directiva del Bambi se lo compartieron. Roberto, porque usted como gerente me dice que el informe es confidencial y hoy auditoría interna me lo acaba de pasar. ¿Qué están ocultando en la junta directiva del Banco Hipotecario La Vivienda con el proyecto de bono comunal de Tierra Prometida? Porque estos son fondos públicos. Y yo quiero decirle a esa comunidad que está en Pérez Celedón, que está viviendo en condiciones precarias, que a mí me da vergüenza, vergüenza ver un informe con 40 recomendaciones técnicas ante un proyecto de bono comunal Doña Gloria que se aprobó en el 2014, se está haciendo hasta este año, hay 40 recomendaciones técnicas y desde el Bambi no se han tomado las medidas ni las acciones. Porque ¿saben qué? ¿Cómo se llama esto? Esto es una estafa al Estado costarricense. Estos son fondos públicos. Y que el Banco Hipotecario todavía tenga la cáscara de venirme a decir a mí que eso es confidencial, eso no es de recibo y a mí me da vergüenza. Señor Viceministro, yo recorrí ese bono comunal con usted y con la señora Ministra. Semana a semana paso enviando fotos de la realidad que está viviendo esa gente en Pérez Celedón. Pónganse serios, por favor, que vamos a pedirle a la entidad autorizada. ¿De quién están hablando? ¿A qué estamos jugando? No. Esta situación, de verdad, ya hay un recurso de amparo en la sala constitucional. Lo próximo que procede es la demanda y nos vemos en los tribunales de justicia. Y lo tercero, vamos para ingreso y gasto público, porque esto no se puede quedar así. A finales del 2022 comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida. Tras más de dos años después de que se aprobaran los recursos para su ejecución, pues en febrero de 2018 fueron anunciados por el Bambi la inversión de 2.371 millones de colones. Pero estas obras han sido un calvario para la comunidad. De esos recursos, según informaron, ya desembolsaron entre el 65 y 70 por ciento. Cuando en la comunidad la situación es crítica y el abandono es alto. Las confrontaciones fueron constantes y el enojo del diputado fue también ante la falta de una respuesta. Sobre todo tras la visita hace más de cuatro meses de la ministra de Vivienda y de personeros de la Junta Directiva del Bambi. Son recursos públicos y acá se hace legislación, se aprueban proyectos de ley, se ponen... Y doña Gloria, usted acá 2 mil millones de colones invertidos, ¿qué es lo que han desembolsado? Cintia, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y que vamos a hacer la revisión técnica, las alcantarillas. Vean, que hay un chiquito, no le haya pasado nada, eso es un milagro porque en cualquier momento terminamos demandados y pagamos todos los costalicenses. Yo de verdad les pido, pónganse serios, no se anden por las ramas, tomen las decisiones que tengan que hacer, ustedes son el ente rector como Junta Directiva y en tierra prometida de Pérez Celedón no viven ciudadanos de segunda categoría. Claro, como la lógica siempre ha sido, que se aprueban desembolsos y desembolsos y desembolsos, entonces el proyecto no se concluye. Tomen 400 millones de colones más y dígame, doña Luzmari, en cuántas comunidades pudiéramos también estar desarrollando un proyecto. Entonces, la verdad que a uno se le lava la voluntad cuando usted ve un informe por parte del avance de tierra prometida con 40 recomendaciones, o sea, que hizo la empresa en dos años y el Bambi le siguió desembolsando, le siguió aprobando prórrogas. Entonces, pongámonos serios porque son recursos públicos y esta situación, saben qué, a mí me da pena. En efecto, hemos estado ahí, conocemos la situación desde el Ministerio de Vivienda, comprendo la molestia y la comprendo porque hemos tenido comunicación con las personas afectadas por las diferentes dificultades que se han venido generando en ese proyecto. Hemos establecido comunicación tanto con la Administración como la Junta Directiva, urgiendo la necesidad de atender, de brindar atención a esto, pero sobre todo para poder garantizar la seguridad de las personas que viven ahí y el uso más eficiente de los recursos en términos de no extender más el plazo del proyecto y la afectación que se ha venido presentando. Es un proyecto que ha tenido una serie de asuntos, como lo indica el señor diputado, técnicamente son varios, son amplios, y yo coincido en la necesidad, en la urgencia de atender. Quiero mencionar que en todos los casos, en todos los casos, existen contratos firmados, responsabilidades y garantías que efectivamente sí se determina, sí se determina. Don Dagoberto, ¿cuántas veces se le ha ampliado el plazo a la empresa para que desarrolle la obra? Varias veces. ¿El contrato inicial de cuánto tiempo era? ¿En cuánto tiempo tenía que hacerse? Debe haber terminado a finales del año pasado, efectivamente. No, arrancó en diciembre del 2022. Tenía que estar... No, arrancó en octubre del 2022. En diciembre ya habían siete reportes de la municipalidad. Se le amplió el plazo. Pasó todo el 2023 y ustedes hasta ahora es que están diciendo que el debido proceso. ¿Cómo fiscalizan ustedes los proyectos, por favor? O sea, no me venga a decir, y esto ha sido una presión hasta ahora que se está logrando. ¿Y sabe qué, señora presidenta? Está bien. Vamos a contestar la información y usted lo va a decir bajo juramento en la Comisión de Ingresos y Gasto Público. Ahí nos vemos. Un recurso de amparo, una demanda a los tribunales de justicia y el análisis del tema en la Comisión de Ingresos y Gasto Público, parte de lo manifestado por el diputado Felipe García. ¡Gracias!